Hola a todos y bienvenidos, soy Trankaman, un capítulo más, voy a estirar aquí la línea esta que tengo aquí, voy a romper esto de aquí y lo voy a dirigir para allá, para acá, por aquí, tengo una más o menos idea, voy a ir para la derecha y luego para la izquierda pero bueno, voy a ver lo que monto aquí, voy a ir montando y lo que vaya saliendo, para donde vaya yendo a ver, vamos a ir pillado, vamos a torcer aquí para la derecha, ahí está, este nos sobra de aquí fuera a ver, aquí voy a pegar una vueltecilla, luego iré para allá y la empalmaré otra vez para dar la vuelta a ver, vamos a ir a dar una vueltecilla con esto, con estas curvas que la verdad que molan un montón a ver, vamos a poner aquí otro curvo para allá, vamos a ir un poquito para allí, tenemos hueco aquí pongo una recta, ahí está, aquí torzado para allá, para la izquierda aquí, me meto con la curva mediana esta, vamos a ver si hay tres tipos de curvas, todas son 90 grados pero una son más, una curva más ancha, cuida que me dejo aquí esto, y hay tres tipos, y estoy poniendo aquí la mediana de momento, aquí, por aquí, por aquí, aquí hay una pedazo recta aquí en condiciones, hasta aquí hasta casi el museo del tren, vamos voy a pegar una vuelta para allá, voy a poner aquí, y aquí le pego la curva, aquí ponemos un poquito recta también, para allá, que venga cerca del museo del tren, aquí, aquí le pego otra curva para allá, esto va rápido, aquí le metemos, aquí está aquí, a ver aquí, le meto la curva aquí, plas, a ver, ahí pega ello, va bien, ahora le meto la curva para otro otra vez, le pongo aquí, un poco de recta, aquí, aquí un poquito más, aquí lo voy a torcer para allá ahora también, a ver, aquí le pongo la larga, ahí está, no hay diferencia, la verdad, de una a otra, de las trechitas, la larga, tranquilo, que te atraculo, para aquel lado, a ver, que chulo, que guay, que bonito, y aquí para el otro lado, a base de recta, venga, vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante, muy bien, venga, esto me sobra también, estos pegotes que los tengo puesto aquí, los bloques de luz para iluminar un poquito esto cuando se hace de noche, si estoy aquí currando, aquí le meto la curva pa'lá, aquí le voy a meter la curva pa'l otro lado, con un recta pequeñaje, le meto la curva aquí, pas, la mediana, y aquí pa'lante, venga, pa'l otro lado, vamos a posar por delante de la estación central, esto no vale, para, ya iluminaré esto en condiciones, en su momento, acá, me sobra ya, aquí un poquito más la estiramos, aquí vamos a pegar una curva aquí para allá ahora, ahí está, no, porque tampoco voy a dejar muy esto hechito esto, aquí le meto una, y le meto aquí la curva pa'lá, a ver, como se me queda esto, bueno, cuidado, ¿qué tú?, ahí está, un poco estrecho, así de que venimos pa'l acá, esto fuera de aquí, vale, aquí lo tengo que meter en una curva, a ver, le meto aquí directamente la curva, pequeñaja, ahí está, y por aquí pa'lante, vamos pa'lante, venga, voy a ir hasta el otro lado de la estación, y ahí pego la curva pa'l otro lado y me vengo pa' acá pa'lmarlo ya, pego otras dos o tres vueltas pa' allá, pa' acá, ya esto es lo que tarda en montarme aquí una línea, con esto, echando leches, vamos pa'lante, 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 estos cubos los voy a dejar un momento aquí, luego tengo que poner el borde de ladrillos claritos, a ver, aquí me meto pa' allá un poquito, y me tiro pa'cá ya, a ver, pues tengo espacio aquí, aquí voy a torcer ya pa'cá, un poco tarde en torcer pa'cá, 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 ahí está, vamos a hacer una curva aquí amplia, vamos a poner otra curva aquí, ahí está, y aquí, mira, sobra, ni que he pintado, vamos pa'lante con otra recta pa'cá, y ya me voy a empalmarlo ahí, y dejo la línea cerrada de momento, por lo menos por este lado, el otro lado ya lo cerraré, vamos, lo tengo cerrado ahora mismo, pero vamos, que tengo que estirarla, pero está por aquí, por esta, por esta parte en la zona esta se va a quedar así, a ver, aquí voy a torcer también pa' allá ahora, ahí está, pongo una mediana, esto los tiro un poquito, ahí, ahí me he pasado, yo creo, vamos a poner aquí, ponemos una curva pequeñaja, más una mediana, ahí está, si yo quiero espacio ahí para dar la curva también para salir pa' fuera, ahí queda bien, aquí le ponemos aquí, a ver, espérate un momento, mejor le pongo una pequeñaja, a ver, no, la larga, a ver, no sé que está esto aquí, le voy a poner la larga aquí para que quede más espacio, a la hora de torcer allí, empalmar la otra, a ver, aquí tampoco, y le estiramos, y luego voy a poner la pequeña, la mediana la pongo aquí, que vaya aquí cerquita a esta, aquí va bien, aquí me queda bien para empalmarlo aquí bien, esto sobra, y le pongo otra, y aquí tengo que pegarle la curva para empalmarla con esto, aquí me parece que está muy larga, voy a poner aquí algo más corto, a ver si le pongo aquí una curva larga, a ver, este me queda corto, se queda corto, tiramos aquí esto, y le pongo la mediana, y andando, ahí está, aquí empalmo también, le pongo aquí una fila de tres, ahí está, y empalmado, andando, que chulo, como mola, voy a dar recorrido, como mola, es una pasada, voy a poner ladrillos aquí alrededor también ahora, para que quede un poco más marcado, vamos a ponerle aquí, lo que es la recta lo voy a hacer a base de hachazos, como es lógico, para quitarme un poco de tiempo, a ver, vamos a marcar aquí, hasta aquí, luego las curvas son las que son un poquito más complicadas, me tocará quitar curvas, para poner ahí los ladrillos debajo, pero bueno, en un pipa, como siempre, a ver, marcamos aquí, a ver, cuál era aquí el, si no recuerdo mal, el 471, sí, total, 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 vamos a poner otra fila aquí también, hasta la otra banda, hasta el otro bando, vamos a dejar esto chulo, chulo, a ver, luego ya pongo ya aquí, una vez que deje esto un poquito más adornado, pero vamos por aquí, con unos trenes aquí dando vueltas, a ver qué tal, ahí está, a ver, vamos a poner lo que son las rectas, como es lógico, si no, a ver, porque tampoco me quiero meter dentro de la vía, por aquí, por aquí, no me hago lo que es el borde, aquí hacemos lo mismo, aquí lo marcamos y ponemos aquí el pegote, echando leches, aquí vamos a hacer un poco lo mismo, bueno, aquí, a ver, aquí le ponemos el pegote aquí directamente, no hace la pena pegar el hachazo, ahí está, luego la curva la pondré, porque tendré que quitar la curva y poner ladrillo por debajo, porque si no me lo cargo, la vía, ahí, justamente la curva, aquí vamos a poner más, más o menos, más o menos, más ladrillos, otro por aquí, aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y vamos, pegote, ahí está, ahora vamos a poner otra fila acá, de hachazo, de aquí, de aquí, hasta aquí, aquí, venga, toda la fila, del tirón, lo mismo contigo, hasta aquí, esto va a ser súper rápido, esto vamos a ponerlo hasta el final, venga, 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 a ver, hasta aquí, ya ves tú, uy, hasta aquí, qué bonita, hasta aquí te quedas, aquí tengo el roplo y del tirón, vamos a hacer lo mismo con otro lado, y le pego el hachazo y nos vamos volando, 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 de un lado de la estación al otro, hasta aquí, ya está, ya está, venga, el tirón, ah, acoplado, ahí está, bueno, vamos por aquí, otra recta, está, aquí, del tirón, pim, pam, aquí tenemos otra pieza recta, que vamos a hacer lo mismo, volando, 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 a ver, hasta aquí, aquí lo mismo, volando, lógico, claro, y natural, a ver las curvas ahora, porque las curvas van a costar un poquito más, bueno, costar, simplemente tengo que ir rompiéndolas y poniéndolas, para poner el ladrillo alrededor, porque si no, si quiero romper el ladrillo ahora de abajo, me encargo toda la curva de todas maneras, o sea que lo mismo ha quedado lo mismo, a ver, tengo aquí todavía unas cuantas rectas que poner, esta de aquí, esta de aquí, mismo, no te creas tú que te vas a escapar, no te escapan, no, esta hasta aquí, venga, el tirón, pim, pam, gata, pum, pas, y hasta aquí, la verdad que te ahorras un montón de tiempo haciendo esto, y pas, y tampoco tiene ninguna cosa que diga, joe, vaya rollo, porque ya son filas, o sea que tampoco, es lógico, normal hacer esto, a ver, no he estado por aquí, vamos que no nos quitar ni un ápice de la construcción para nada, y esta fila igual, me falta, me parece, una recta de poner nada más, está aquí el tirón también, andando, la del fondo que está al lado del museo, me falta estar todo aquí, prácticamente no me resta, no resta, a ver, hachazo, a ver, todo hasta aquí, acoplo, y lo mismo por aquí, hachazo ahí, y hachazo aquí, y acoplamiento, toma, pegatina, me falta esta recta, y me lio ahora con las curvas, a ver, vamos a pegar hasta aquí, esta, esta recta me falta nada más, andando, andando, venga, por aquí, acoplado, andando, no puedo, no puedo, a ver, joder, que pasa aquí, me queda todo aquí hueco, a mi hueco, a mi hueco, bueno, joder, va quedando esto chulo, chulo, pirulo, como mola, bueno, lo que voy a hacer va a ser liarme aquí con las curvas, voy a romper aquí curvas, y voy a poner ladrillos aquí debajo, al pegotón, venga, vamos a la caña, a ver, que esto lo quitamos de aquí, y acoplamos aquí unos cuantos ladrillos, este por aquí, va a acoplar también por aquí, esta de aquí también, lo que voy a hacer las curvas sí que voy a acoplar por debajo, yo creo, este por aquí, bueno, lo que más falta, a ver, esto lo vamos a ver también, este por aquí también, y por aquí también, y aquí la acoplo, a ver, también este, y aquí le pongo la curva otra vez, y ya está, arreglado, ahí está, voy a hacer así con eso, voy a hacer lo mismo con todas las curvas, como es lógico, aquí rompemos este y esta, fuera, y vamos a poner aquí ladrillos, vamos a ver, si no me vuelo, bueno, más o menos, tampoco, más o menos lo que es la curva, por aquí, por aquí, este también, o aquí, por aquí, por aquí, tú por aquí, si me paso, tampoco pasa nada, un cubo, tampoco los cambios hace falta, tampoco tiene mucho problema, este por aquí, este por aquí, aquí apropiamos otro, y vamos a poner la curva, a ver qué tal, nada, vamos a poner por aquí esto, vamos a poner las dos curvas aquí, el zig-zag, el zig-zag, a ver, no me acuerdo, si hay una pequeña aquí, y otra aquí, y ya no sé, ahí está, ahora me he quedado un poco, por todo un lado, y me he pasado del otro lado, pues tampoco pasa nada, a ver, este por aquí, este por aquí, arreglado, así, 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 y aquí está, este vamos a arreglar un poquito, esto lo quitamos aquí, le ponemos aquí, esto, para que no sea tan exagerado esto, esto lo dejo así, aquí se va a quedar así, te vas a quedar, ¡oh sí! a ver, aquí vamos a poner otro, ahí está, bueno, así te quedas, vamos a poner otra curva, tú mismo, esta es aquí, venga, una rotonda que he hecho aquí, a ver, esto lo coplo aquí, para hacerme una idea luego, para seguir, por aquí, por aquí, por aquí, esto por lo menos me hace una guía, para no pasarme algo así, y luego nada más que pongo lo de abajo, que bueno, alrededor y se acabó, a ver, esto que es por aquí, bueno, esto lo rompo ya directamente, y venga, voy a poner aquí ladrillos, que le eches, esto por aquí, por aquí, por aquí, esto también te pongo, aquí también te tapo, justamente la curva así, esto por aquí, y aquí también te tapo por aquí, y esta curva la tengo ya, y aquí pongo uno, y aquí en la esquina pongo otro, y se acabó, andando, vamos a poner aquí, vamos a hacer la curva aquí, doble curva, ahí está, ¡ay, qué chulo! y voy a poner un poco de hierro, o sea, de hierro de, aquí está, vamos a ponernos de día, que no veo nada, andando, venga, vamos con otra curva, esta de aquí mismo, que tengo aquí, vamos a poner aquí lo que es el borde, muy bien, fuera, ahora, se acabó, son aquí cuatro ladrillos, que tengo que poner aquí, me cago en la leche, voy a poner aquí, despacito y buena letra, ahí está, este lo tengo también, ya esta curva, vamos a copiarla aquí, andando, otra, vamos a por otra, ya veo que tardo en acoplarme yo esto, nada, 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 vale, vamos aquí a darle caña, voy a romperla, echando leche, ahora lo que tardo en darle caña aquí, en cuanto le rozo un poquito en uno de estos que están debajo, vale, mira, mira, no me he cargado nada por aquí, en este lado, se pone aquí, ahora lo que se da aquí que me he dejado, me da igual, es que hago lo mismo, andando, me cargo esto, y a rellenarlo, ni más, ni menos, ni más, ni menos, ni menos, ni más, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, también la tengo terminando, ya tengo que romperlo también, fuera, fuera, tengo una recta pequeñaja, no se me olvide ahora, bueno, si lo voy a ver, este, por aquí, este, cuidado, que me lo dejo ahí, y este también, vamos a ver, aquí acoplamos la curva esta, ahí está, aquí había una recta, pequeñaja, y aquí la curva, y acopla, ya tengo otra, el zigzag este monta también, andando, vámonos a por otra, esta de aquí, esta pedazo curva, que te ves, vamos a remarcarlo, mira, ya me la he cargado, da igual, venga, andando, bueno, bueno, venga, por aquí, por aquí, más o menos, viene por aquí, es igual, ahora lo miro, por aquí, por aquí, voy a pasar aquí lo mismo, esto lo relleno ya, el tirón, plas, 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 aquí, por aquí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, venga, tengo ya el zigzag también montado, qué ganas tengo de ver por aquí, dando vueltas a un tren, a un trenaco, a ver qué tal queda esto, una chulimingui, a ver, vamos a poner esto aquí, en un momento aquí esto, vamos a probar, seguimos en la larga, no, de las grandes, ahí está, este ya lo tengo montado, vamos a hacer aquí lo mismo, con esta curva, a ver lo que tarda en saltar el libro, y ahí está, no lo sabía, este por aquí, por aquí, la curvaca también está aquí, que pega una curva, aquí que no veas, chula, chula, la verdad que mola ver los trenes dando la curva así, en vez de pegar los saltos que pega en 90 grados, esos, los railers normales, de toda la vida, por aquí, por aquí, pero vamos, que yo lo voy a seguir utilizando fijo, que me molen un montón, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, nuestro dejo ya ha terminado, y por aquí, a ver, vamos a arreglar esto un poco, me parece a mí que va a ir la curva por aquí, ahora lo veo, vamos a acoplarla, que hace curva, toma, ahí está, no, esto un poco voy a cambiar, aquí me ha pasado un poco, pero ahí se queda, a ver, vamos a poner también esta por aquí, a ver lo que tarda en saltar la liebre, uy, casi, por aquí, hazlo ir de nuestro lado, muy bien, e igual, aquí, vamos a romper esto, ahí está, venga, ya tengo otra, que se me queda, que se me queda, aquí acoplamos, acoplamos, y andando, otra, vamos a por aquella, ya no me quedan muchas curvas, a ver, esto de aquí, bueno, me quedan las del otro lado, a ver, por aquí, por aquí, y esto por aquí, rompemos esto, y andando a rellenar, esto está chupado ya, está chupado, 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 y, este, este, y este, acoplamos curvas, y nos vamos para otro lado, desde este lado, andando, a volar, vamos poniendo al otro lado, esto de aquí lo tengo, y se me ha quedado esto un poco, un kenkle, que voy a poner aquí, un poco de relleno, así, porque se ha quedado un poco aquí, así un poco afeitado, muy raro esto, y está, a ver si parece algo más, hola, hola, bien, bien, por el otro lado, este también está bien, estas cubras de este lado están todas, bien, bien, bueno, aquí tengo un Pikachu, pero me da igual, a ver, vamos a ir con esta misma, esta pequeñaja, venga, venga, asalta la liebre, arreglaremos esto, y ya está, otra curva más, está chupado, está chupado, como mola que entretenido es esto, macho, os aconsejo que liéis con esto, a darle caña, a montar aquí lo primero que se os ocurra, porque es que es una pasada, yo me he liado con esto de los trenes, porque es que, de toda la vida, aquellos que me seguís lo sabéis, porque lo he dicho varias veces ya, me encantan, los trenes, los raíles, las vías, es una pasada, es pasión lo que tengo, y bueno, pues mira, con esto aquí, como he visto que aquí he podido montar, trenes e historias de estas, pues digo, a darle caña, y no veo así, me mola, súper relajante, entretenido, una pasada, me mola, aquí está, otra curva, vamos a por la siguiente, la curva que está de aquí, qué pedazo de curva que he hecho aquí, como mola, ya veremos por aquí un tren, circulando, dentro de poquito, a ver, vamos a remarcar esto, aquí va a soltar la liebre, echando leches, no, por aquí, por fuera, uy, me rozan, cuando le da un poquito la esquinita esa, se va a la mierda, no, por aquí así, también, cuidado, por ahí me solta la liebre, esto ya está controlado, este por aquí, este por aquí, y este por aquí, vamos a hacer lo mismo con este sitio, con otro lateral, aquí, este fuera, y tiro para allá, venga, así, ahí me la cargo, por aquí fuera, vale, uy, ahí me la cargo, uy, uy, eso sí, cuidado, cuidado que voy, cuidado que vengo, fuera, esto es por aquí, bueno, lo mismo, da que lo mismo un poquito, así, y así, uy, ahí, venga, ya está aquí, aquí me cargo, esto y a rellenar, a rellenar, tonto, venga, ya tengo la curva, esta me parece que he terminado, no me falta alguna curva por allá atrás, no me parece que he terminado ya, no estoy seguro, vamos, que lo voy a ver ahora mismo, en cuanto deja acoplar esta curva ya, la curvaca, y esto fuera también, esto lo rellenamos, la coplo otra vez, y ya tengo terminado esto, este por aquí, este por aquí, cuidado, que me cargo todo, me cargo todo, me cargo todo, ahí está, aquí, por aquí, por aquí, y por aquí, andando, vamos a poner aquí la curva, que a ver, que tal queda, seguro que bien, ahí está, que chulo, a ver este esquinazo de aquí, lo quito, recorto un poco, a ver este de aquí también, déjalo igualado, esto me sobra también, voy a dejarlo un poco más curioso, y este, a ver, el pico este de aquí también, fuera, a ver, ay como mola, este de aquí también, acá he visto dos picos, a ver, bueno, cuidado, me cargo todo, voy a poner esto un poquito más, nada, voy a poner otra vez aquí, nada, aquí, así lo dejo, andando, bueno, ahora sí que lo tengo terminado esto aquí, lo que vamos a hacer va a ser dejarlo aquí, y ya en el siguiente capítulo nos ponemos aquí a dar una vuelta con unos trenes a probarlo, la línea a ver qué tal, me voy a meter aquí adentro, nos vemos pronto, dale like, tiramos el rollo, me voy a meter aquí, y aquí voy a ponerme un bocata, y a descansar, un poco, nos vemos, sed buenos, adiós.